¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Pues muy bien, estupendamente. Te he oído decir antes, sin querer, que tenía 10 minutos, así que voy a aprovecharlos bien. No, no, 10, como si son 15. Ya sabes que yo soy... No, 10 minutos no es que los tengas tú. Vamos a ser absolutamente precisos. No sé en qué momento te has conectado ya. Sabía que llevabas unos minutos. 10 minutos no para ti, sino para este tema en concreto. Pero vamos, puedes consumirlos que quieras. ¿A dónde quiero ir? Bueno, si quieres luego hacerme algún comentario de otro asunto, sabes que tienes pista libre. Pero el tema que yo quería plantearte, que es lo que te han comentado mis queridas compañeras, es esa negativa de Vox a aprobar los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Y como llevabas unos minutos, a lo mejor nos has escuchado a Rafael López Líguez y a mí decir ¿y qué demonios son las enmiendas? Porque yo no lo sé, perdonen ustedes, la parte de nuestra audiencia, que no es toda, pero una parte notable, importante, que merece, por supuesto, todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento, la parte que es más devota de Vox. Yo no sé, a estas alturas, cuáles son exactamente, lo hablaba con Rafael López Líguez, las enmiendas que quiere Vox que se introduzcan para darle la blanca a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, vamos a ver, mira, tengo que decirte, querido Eurico, que te voy, como gustaba decir Felipe González, cuando le preguntaban por algo sobre lo que tenían datos suficientes y hechos de interés, no sabe usted cómo me alegro que me haga esa pregunta. Bueno, y entonces le voy a resumirlo en tres mensajes diferentes. Uno para Rocío Monasterio, de profesión traidora a sus votantes y que además se cree la última Coca-Cola del desierto. Otra para mi admirada Isabel Díaz Ayuso, la única política que puede salvar España para que conozca las encuestas que tiene ahora mismo la banca sobre lo que ocurriría en la Comunidad de Madrid si Vox vota al lado de la izquierda y sobre todo para que no ceda ni la tilde de una I a Monasterio, excepto, excepto en quitar el tema de las subvenciones a los sindicatos. Y finalmente, una tercera a Feijó, porque esta es muy, muy, muy gorda, que tiene de líder político menos aún que el pato Donald. Bien, pues si te parece, empiezo por Rocío Monasterio. Vamos con Rocío Monasterio. Bueno, para empezar, en las anteriores elecciones, un servidor hizo campaña por Vox. No por ella, porque la conocía de antes y, como he dicho hace un momento, es una soberbia, una ambiciosa y la verdad es que, bueno, y una traidora a sus votantes y, en este caso concreto, ha traicionado sistemáticamente a Ayuso. Bien, miren ustedes, en aquella época, en los programas en los que yo intervenía, me escuchaba una media de 300.000 personas a la semana y hice una campaña brutal a favor de Vox. Solo con que uno de cada cinco me hubiera escuchado, esta señora, la señora Monasterio, Rocío, habría sacado entre dos o ha sacado dos y tres escaños más por culpa mía, que esto me va a llevar al infierno algún día. Te tienen puesta como a mí, pena a la vida, que decimos en Zamora. Te tienen en busca y captura, Roberto. Pues sí, pues sí. Porque tal vez incluso sin mi intervención y, perdón, la inmodestia, Ayuso hubiera conseguido la mayoría absoluta. Así que, Rocío, devuélveme los tres escaños, dos o tres escaños que tienes por mí. Bien, Monasterio no ha podido soportar desde el principio la popularidad de Ayuso y el hecho de que la dé 100 vueltas en la Asamblea de Madrid. Y la ha traicionado desde el principio. Una de las cosas que más me cabreó, Rocío, y eso te lo he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho en muchos sitios y sé que lo has oído porque te ha cabreado mucho, lo primero fue aquella canallada que hiciste cuando se debatió el tema de que si el hermano de Isabel Díaz Ayuso era un corrupto. La izquierda, que son una panda de miserables, de canallas, de traidores a España, aparte de analfabetos, se levantó en bloque y cuando Ayuso explicó que eso era mentira, no la quisieron ni escuchar, se levantaron en bloque y se salieron. Pero es que tú, Rocío, también te levantaste y con todos tus secuaces te saliste también con la izquierda. Eso, Rocío, no te lo puedo perdonar. Es de vergüenza. Yo no hice propaganda a la gente que te haya votado porque yo se lo dije. supongo que se habrán acordado de toda mi familia. No hiciste una guerra para esto, Roberto. Efectivamente. Vamos con Ayuso. Bien. Esto, bueno, luego ha seguido con toda otra serie de barbaridades. Con Ayuso. Mira, vamos a ver, Isabel, hay una cosa que tienes que tener muy clara. Entiendo, entiendo que tenéis las encuestas y tampoco hace falta que te lo diga. Pero mira, los bancos españoles, como tienen que dar, digamos, subvenciones por el número de escaños que se producen, préstamos que os hacen, etcétera, ellos, lógicamente, hacen sus propias encuestas para saber por dónde van los tiros. ¿Sabes la cifra que les dan a los bancos, los grandes bancos españoles, que van a decir mañana, la que les da, si Vox te traicionara y votara con la izquierda, perderían tres escaños. Perderían tres escaños. Perdería Vox, quieres decir. Perdería, perdón, Vox perdería tres escaños. Para que quede claro. Por lo tanto, por lo tanto, querida Isabel, a ti lo que te interesa es mandar a hacer puñetas a Rocío Monasterio que no te aprueben los presupuestos porque te da lo mismo porque en mayo vas a retomar el tema y entonces te da igual que te da lo mismo que te aprueben los presupuestos o que no te lo aprueben. O sea, que a ti políticamente lo que te vendría bien es que Rocío Monasterio votara con la izquierda como ya hizo con tu hermano y con la marea blanca y con toda otra serie de cosas. Así que eso es lo que te convendría. Sin embargo, hay una cosa, Isabel, que te tengo que decir, que te tengo que decir y es muy sencilla. Te has equivocado cuando has dicho que era anticonstitucional el que le quitaras las subvenciones a los sindicatos. Eso, querida Isabel, no está en la Constitución en ninguna parte y como eso supongo que te lo ha contado alguno de los colaboradores que tienes, le sugiero que le quites la mesa donde está, le des una escoba y le pongas a barrer las escaleras de la Asamblea de Madrid. Pero en la Constitución faltan un montón de cosas, tampoco hay una ley de huelga, hay un montón de cosas. Ya, ya, pero quiero decir que puedes perfectamente, Isabel, y en eso tienes razón, Rocío, quitarle las subvenciones a esta banda de golfos y mangantes. Y la última cosa que tengo que decir y que me parece absolutamente trascendente, es el tema de Feijón. Miren ustedes, el señor Feijó, primero tengo que decirles una cosa que tal vez no sepan. ¿Saben ustedes, señoras y señores, quiénes son los dos grandes beneficiados, los dos mayores beneficiados del tema de haber quitado el delito de sedición? Pues Mariano Rajoy Bray y mi antiguo alumno, Montoro, que cometieron un delito de alta traición, los dos, financiando el golpe de Estado de Cataluña. Y mira que se lo dije por escrito a mi alumno que no me hizo naturalmente ni puto caso. Bueno, pues esos son los dos grandes beneficiados y luego vienen los demás. Bien, el señor Feijó ha decidido que no presenta una moción de censura, lo cual demuestra que no tiene ni la menor idea de política ni la menor talla política. Porque si el señor Feijó supiera un poco de política, habría, como en el año 1932, Adolf Hitler, que ha sido el mayor criminal de la historia del mundo, pero que era un líder, eso nadie se lo puede discutir, en el año 32 él no tenía mayoría en el Bundestag. Y entonces lo que hizo Hindenburg, que era el presidente, no quería que hicieran un gobierno de coalición. Y Hitler dijo que ni de coña. Y lo que hizo es que todos los nazis que estaban, que eran bastantes, que estaban en el Reichstag, se levantaron y se marcharon. Y no volvieron a entrar hasta que consiguió que convocaran unas nuevas elecciones que ganó de calle. Bien, pues vamos a ver, señor Feijó, si usted tuviera dos dedos de frente y no fuera un cobarde, usted tenía que haber presentado una moción de censura. En esa moción de censura, naturalmente, usted le hubiera tenido que decir o concluir que lo primero que tenía que hacer o exigir a Sánchez que cumpliera la Constitución y la ley. El señor Sánchez le hubiera dicho a usted que no. Y entonces, usted hubiera cogido con todos sus diputados, con los diputados de voz y los restos de ciudadanos, se hubieran levantado del asiento y se hubieran ido a la calle como se fueron los diputados nazis en el año 32. ¿Y qué hubiera pasado entonces? Pues lo que hubiera pasado es que se hubiera organizado un escándalo europeo y también mundial, europeo de primera plana, acojonante, porque ustedes habían abandonado y no volvían a sentarse a ese Parlamento. Porque vamos a ver, Feijó, ¿para qué coño te sientas en el Parlamento? Para que se burle de ti como se ha burlado hoy, no dándonos ni la palabra y que de aquí a las elecciones no te van a aprobar ni la tilde de una I aquí. Es que no tiene vergüenza. Si tuvieras, porque le has exigido lo único que hiciste. No, no, nosotros no presentamos la moción de censura. Exigimos que convoque usted elecciones, señor Sánchez. Bueno, Sánchez, cuando ha hecho esto, se ha caído por el suelo de risa y tan de risa que ni se ha molestado en contestarle. Y usted, en vez de hacer eso y provocar como podía haber provocado y estaba en su mano la desolución y la finalización de la legislatura, sacando a su gente y no volviendo a entrar ahí y diciendo por activa y por pasiva en todos los países europeos y en todos los periódicos españoles que ustedes no volvían a entrar a ese parlamento en tanto en cuanto se encuentran en la Constitución y en la ley. Así que, Feijó, verdaderamente la has cagado. Y todavía sigues diciendo a los de vos que retiren la moción de censura. La verdad es que no hay por dónde cogeros. Roberto, que sabes que se te quiere. Bueno, han sido 15, pero se me han hecho cortos y no es ironía. Te envío un abrazo, amigo y nos volvemos a ver y a escuchar dentro de unos días. Cuídate mucho. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos.